Música Viste sus ojos brillar y ahora piensas en ella Su respirar, su suave y oscura hielena Tomar su mano Dejarlo todo Y correr Hasta caerte Tengo que hacer una lista de aquello que quiero Que busco y que encuentro y que ser muy bien voy a perder En cualquier lado Solo a correr Mañana lo voy a correr La jevina seguir Te aceroused Y 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 Amén. El cielo va y mezcla en el mar un azul más profundo. Las nubes ahí son como la espuma en el mar. ¡Qué cosa rara! Es estar vivo así, ir y correr hasta caer.